Importante triunfo el del otro día contra Boca, había que ganar sí o sí. Sí, sí, la idea era esa, ganar el domingo, hicimos un buen partido, se vio plasmado lo que trabajamos en la semana, lo trabajamos mucho y bueno, gracias a Dios se dio un resultado positivo. ¿Se está viendo en cancha lo que quiere el técnico? De a poco, de a poco nos vamos adaptando a lo que es la categoría, venimos de regional que sinceramente son otro equipo, son otros jugadores con otra jerarquía, pero bueno, nosotros tenemos con qué afrontar este campeonato y creo que se están dando los resultados que tanto queremos. Lo bueno es que los que tienen que convertir los hace, mejor como el caso del Diego. Sí, lo importante es que la situación no la estamos creando, después si lo hacemos o no ya pasa a ser otro tema, pero bueno, lo importante es que se están creando las situaciones y bueno, el domingo ganamos por un resultado bueno. Y bueno, como te dije anteriormente, lo importante es que las ocasiones de goles se están dando.